Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Marti y lo que vamos a ver hoy es un capítulo más de mi grimorio angelical y esta vez lo que quiero es compartirte una oración una oración a un santo muy poderoso una oración al santo del cual es muy devoto toda mi familia y siempre desde hace años y años pues como se llama siempre yo desde niña escuchaba que cuando se perdía algo o cuando necesitabas algo con urgencia podías pedirle a San Expedito, a San Expedito que te lo consiga, te lo traiga, te ayude y siempre lógicamente algo que fuese, como te puedo decir que fuese para bien, no cosas vanas o cosas pues con mala intención porque ahí sí que el santo no te lo trae quien te lo traería en todo caso no sería el santo sería pues algún, vamos a decir, algún angelito caído que luego te lo venga a cobrar porque esto es muy real, cuando uno pide así de algunas cosas nos las cumplen y luego nos las cobran si no las pedimos, digamos, a lo que son los ángeles de verdad a los santos de verdad, a la luz yo tengo muy buenas pero buenísimas experiencias rezándole y pidiéndole a San Expedito a veces lo pido para mí, a veces lo pido para otros pero la verdad es que es muy, muy, muy de agradecer yo te voy a leer la oración que yo tengo porque yo he encontrado varias, en el transcurso de mi vida he encontrado varias variantes de la oración y esta cuando yo la rezo, la verdad es que funciona muy bien y yo creo que San Expedito es tan bueno y nos ayuda tantísimo pero ya te digo, en cosas que sean positivas no va a ayudarte con injusticias, con codicias con yo quiero lo que el otro tiene en cosas justas, ¿vale? entonces yo te voy a leer la que yo tengo toma nota porque así tú también lo puedes, le puedes rezar ah, te quiero enseñar cómo preparé la hoja para este rezo y bueno, puse unos duendecitos unas aditas mira cómo, mira cómo lo fui pintando y coloreando ¿sí? y bueno, no se notan mucho los colores o sí, a ver tú qué me dices sí, ¿no? se nota bastante bien y bueno, lo hago con alegría lo hago con mucho cariño no es la página para San Expedito te la voy a leer y espero que a ti te ayude muchísimo y luego te voy a dar algún consejillo más ¿vale? entonces dice San Expedito que yases en reposo vengo a ti para que me concedas un deseo y aquí en este punto yo te sugiero que escribas en un papelito o aquí mismo junto a tu oración ese deseo como que qué cosa es lo que quieres piensa bien ¿sí? en este deseo para que ya te digo sea justo sea honesto sea ético sea moral porque el santo no te va a ayudar si no hay gente que me dice no, nunca te ayudo ¿qué pediste? ¿vale? entonces yo soy de las que me escribo en un papelito el deseo porque esto hay que rezarlo varias veces ¿ok? entonces escríbetelo para que siempre lo repitas bien y pienses bien lo que estás pidiendo ¿ok? recomienzo San Expedito que yases en reposo vengo a ti para que me concedas un deseo acelera el cumplimiento ah, dices el deseo acelera el cumplimiento de mi deseo acelera lo que quiero de ti este mismo segundo no me demores un día más dame lo que te pido conozco tu poder te conozco a través de tu trabajo sé lo que puedes hacer puedes hacer esto por mí y defenderé con amor y honor tu nombre acelera el cumplimiento de este deseo con rapidez amor honor y bondad que la gloria sea contigo San Expedito Amén ¿vale? yo particularmente lo que hago es que no rezo una vez rezo un mínimo de tres veces ¿vale? y si y si realmente quiero hacerlo súper bien porque esto es como algo súper 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 importante yo lo rezo nueve veces ¿vale? normalmente nunca nunca una vez solo y ya está no yo lo que hago es que yo lo yo lo pongo junto con una estampita una estampita de San Expedito que también si no tienes estampita pues tú sabes que puedes ir por internet y recortar la imagen y le pongo una velita puede ser de las velas chiquititas ¿sí? esas velas de café esas pequeñitas es lo que yo le suelo poner si es una causa que es como muy gorda o muy grande no lo rezo solamente un día si no lo rezo por decirte tres días seguidos si es digamos una cosa muy 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 gorda ¿sí? pues entonces lo hago nueve días ok yo lo rezo con mucha fe yo creo que ese es parte del secreto es es un santo que te ayuda mucho sobre todo cuanto más noble es lo que pides cuando pides para otro te está ayudando ok y acuérdate que es a conseguir cosas a tramitar cosas a encontrar también cosas yo le pido ¿sí? que a veces se te ha perdido la llave de la casa o se te ha perdido un documento y yo le pido y aparece mira se me perdió meses de meses de meses un libro y yo lo necesitaba y y lo necesitaba porque quería sacar información de ese libro ok y y apareció de una forma alucinante alucinante metido dentro de otro libro como semi escondido una cosa súper graciosa y yo justo llegué hasta ahí buscando otra más o sea sabes como la típica donde dices no que cuando pierdes algo y no lo estás buscando ahí lo encuentras pero mira tú qué casualidad que yo dejé de buscarlo y luego me acordé y dije mira lo voy a rezar a San Expedito y perdóname que te pida algo tan gasil un libro y apareció el libro ok y qué más la oración de San Expedito si yo por ejemplo dependiendo del problema que sea lo voy mezclando bueno no lo mezclo lo pido también con otros santos si dependiendo de 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 cómo se llama del problema si entonces yo le rezo a San Expedito y le rezo a otro santo por ejemplo para un tema de salud o para un tema de trabajo o para un tema de un problema difícil de resolver entonces voy acompañando a San Expedito con otros santos a quien le rezo y de esa forma es como que el santo un santo se se preocupa de un problema ¿no? de de acuerdo a a a su facilidad en ese tema y San Expedito es como que acelera cosas o o da su ayuda así como con mucha energía ¿sí? esto es un poquito como yo lo hago y luego la verdad te voy a decir hay una cosa que mucha gente no hace pero yo te voy a dar un gran secreto los santos en general son personas pues que estuvieron en vida salvo salvo cuando dices no Arcángel Miguel y esto ¿no? que a veces en las religiones pues dice ¿no? San Miguel Arcángel ¿no? que le traen como una especie de santo pero bueno es un ángel ¿no? es un arcángel ok pero los santos fueron estuvieron vivos ¿no? y digamos que son espíritus muy elevados ¿ok? entonces yo por ejemplo lo que hago en agradecimiento es hacerle otra velita y luego por ejemplo a San Expedito yo le vuelvo a rezar pero no le pido deseo ¿vale? y más bien le pido a Dios un deseo para San Expedito y yo lo que le pido a Dios es que le conceda a San Expedito lo que San Expedito quiera y necesite no tengo ni idea y siempre lo digo así Dios no tengo ni idea de que puede necesitar un santo como San Expedito lo que sí sé es que seguramente tú sabes es que es Dios ¿no es cierto? tú sabes qué puedes hacer por él y deseo de todo corazón que le des algo que él quiera y necesite que yo no tengo ni idea de qué cosa es ¿no? y siempre hago esto tanto cuando le rezo a la Virgen cuando le rezo a los santos cuando rezo en general ¿no? a mis guías a mis guías tú sabes que los guías pues hay unos que son que han sido humanos otros que no han sido humanos eso es lo mismo en el taller para hablar con los ángeles y nuestros guías y nuestros ángeles están ahí ayudándonos y ellos también están haciendo su crecimiento ¿sí? espiritual entonces les pido justamente a Dios que le dé lo que ellos necesitan ¿vale? nada de todo corazón te deseo que tengas una excelente comunicación con ese despedito que que cualquier cosa que le pidas te la vaya a conceder ¿vale? acuérdate siempre en ética siempre en moral siempre con cariño con amor y vas a ver que ese despedito te escucha y sobre todo te atiende ¿vale? pero también agradecele con todo amor con todo cariño nada te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye